¿Quién es la madre patria de los mexicanos? Carecemos de ese mito fundacional tan importante. Mientras los franceses tienen a Marian, los alemanes a la reina Luisa de Maglenburgo y los rusos a Radinamati, los mexicanos no tenemos a nadie ni a una progenitora que nos inculque valores. España ya no puede ser llamada la madre patria, pues hace ya más de 200 años que nos independizamos. Es la Virgen de Guadalupe quien se acerca más a esto. Ella significa la unión, pero sobre todo fue nuestra primera bandera de independencia. Por desgracia, la guadalupana no trascendió como una madre que exalte a luchar a sus hijos por sus ideales, como una madre que inculque valores o como una madre estricta, sino todo lo contrario. Su imagen refleja la sumisión, la quietud y el perdón. Y donde todo se perdona, todo se permite, tal como sucede en este país de corrupción e impunidad. El historiador y politólogo alemán Herfried Munchla ha emprendido la tarea de rescatar los mitos fundacionales de Alemania. Él afirma que los mitos fundacionales determinan la conducta y el sentido de un pueblo. Pero también, dichos mitos son flexibles, lo que ayuda a reconfigurar una nación y enriquecer sus debates. Así pues, hace falta un cambio radical en la figura de la Virgen de Guadalupe. Se necesita una madre patria que asuma su papel y transforme los valores de sus hijos. Pero para ello, hará falta restarle esa carga conservadora y religiosa que limita su papel protagonista.